Ella en particular nos enseñó a todas las que transitamos una Córdoba que para buscar eso que soñábamos había que salir a tomar la calle, había que hablar con la voz bien fuerte y estar unidas, así que para mí representa eso. Y ser puente creo que es la diferencia entre que estemos vivas y que no, que hoy nos podamos sentar, hablar y recordarnos, que podamos estar comidas. Eso me parece que es la diferencia de estas grandes mujeres y en particular de Maite. Puente para mí como para un montón de otras mujeres trans y por qué no también para todas. Creo que significa esto y me llena de orgullo tener un espacio donde poder transitar y llegar hasta otro punto, así como hizo ella. Empezar en un lado y terminar en el otro.